¿Quieres hacer una mudanza? ¿Quieres irte de donde estás? A veces te sientes cómoda, cómodo A veces te sientes incómodo, incómoda Aquí hay un entorno familiar A veces un poco pesado A veces un poco tóxico ¿Quién te quiere pedir habitabilidad? ¿Quién te quiere pedir ayuda para quedarse en tu casa? Aquí hay un embarazo Aquí usted tiene una relación íntima con alguien Y usted va a quedar embarazada Aparte de la salud, habla de bautizo Fíjate, usted va a estar embarazada Usted va a estar embarazada Usted amigo se va a convertir en papá Se te sube la tensión, se te baja la tensión Mareo O sea, como que la barriga te pega a ti Hay momentos que te sientes inútil Hay momentos que te sientes mal Porque has dejado de hacer las cosas que verdaderamente te apasionan Para prestarle atención a situaciones Que no van nada contigo No tienen nada que ver contigo Tú quieres poner todo lo humanamente posible Para lograr alcanzar el puesto El perdaño La posición Que tanto te mereces Recibes una ayuda De una persona que a nivel espiritual Te va a ayudar a cambiar la vida Va a ayudarte a mejorar tu vida Alguien te ayuda a nivel espiritual Para que los caminos se te abran Para que los caminos se puedan transar en tu vida Se puedan dar en tu vida con mucha paz y mucha tranquilidad Se te abren las puertas a nivel profesional Se te abren las puertas a nivel espiritual No quieres rodearte de personas que no ayudan en nada Quieres rodearte de personas que te apoyen Quitas a una persona que te paga mal Quieres rodearte de personas para que te apoyen Personas que te respalden Vas a estar susceptible por una situación de familia Tú no quieres estar al lado de personas tóxicas Mal habladas Recibes un dinero Y ese dinero lo ahorras, lo guardas Tú como que te enamoraste Estás enamorado o enamorada Sientes una verdadera pasión por alguien Te preocupa una documentación legal Unos documentos que a nivel legal Pueden traerte algún tipo de conflicto Tú quieres enamorar a alguien Tú deseas enamorar a alguien Tú quieres conquistar a alguien La estrella cuatro de bastos Habrá una reunión de psíquicos clarivinentes Místicos, esotéricos Que te van a ayudar Hay momentos que tienes que tomar decisiones Aprender a tomar decisiones Porque hay personas que en vez de colaborar contigo Le echan más leña al fuego Usted va a hablar con una persona Que en el ámbito espiritual Tiene un importante reconocimiento Buscas de ahorrar, guardar Porque te viene un gran negocio Te viene un importante negocio Y una gran oportunidad de ganar dinero Pero aquí habla el amor Y dice aquí que ese amor es profundo Y muy largo, muy conciso Te injurian, te difaman Y escuchan chismes Chismes por el pasillo Y entonces repiten como los floros Y ahí viene el problema Te dejan llevar por un chisme Por un comentario Que tú sabes que es inventado Y entonces caes en desgracia De esa persona Algo vas a celebrar Algo te va a dar alegría Algo te va a dar satisfacción Te mudas Vas a estar feliz Recibes una herencia Te van a hacer una consagración espiritual Te van a hacer firmar un documento legal Sientes miedo, desconfianza, temor Por una situación que en el entorno Pueda que te cause problemas Te va a preocupar por el bienestar De su familia, de su hogar Un tratamiento médico a nivel ocio Cuidado con un proceso De la calle Que pases una rabia Un disgusto Firma de convenio y de contrato Hablar con un abogado Te preocupa la salud de un señor mayor Habrá una fiesta Habrá una reunión Un gasto de dinero Por una celebración de una fiesta En la parte de la salud Los huesos Aquí hablamos que en la parte de tu salud Sientes como un cierto malestar En los huesos Malestar en el cuerpo Veo que hay una situación De un dinero que tienes que pagar Una deuda que tienes que pagar Deuda que tienes Deuda que pagas Recibes un fundamento religioso Recibes una consagración religiosa Usted a nivel económico Va a tener la oportunidad De ser honrado, honrada Con algo religioso Que te va a permitir una apertura De los caminos Usted está partiendo la diferencia Usted vence un problema Te quita de encima una dificultad Y te quita de encima un dolor Una tristeza Un llanto Te asocias con un grupo Y te asocias con un grupo De acuerdo Para luchar por ese acuerdo Para luchar por ese algo Tú por este camino Tu pareja por el otro camino Cuidado usted Vaya a tener una conversación Muy caliente Muy ángila Con alguien Que no te gusta Espada a espada A veces te provoca A veces te provoca llorar Te envuelves en algo religioso Te envuelves en algo esotérico Te envuelves en algo totalmente espiritual Vas a tener un dinero en tus manos Escríbelo Escríbelo Como que Me llamo Ernest Ramírez Escríbelo Tú te vas a levantar Vas a tener tu propio negocio Firmas Un pacto de negocios Va a haber una celebración Una fiesta Un compartir Un cumpleaños Pero también veo Que vas a asistir A un templo religioso Espada Oro Dice aquí Gastas un dinero En un asunto de familia De salud Hay una ruptura Se descubre Una infidelidad Sientes una gran alegría Y una gran satisfacción Por alguien Que te apoya A nivel personal A nivel profesional Significa un dolor Una tristeza Un llanto Algo que en el alma Y en el corazón Te perturba Sientes Que tienes muchas cosas Que dar Muchas cosas Que ofrecer Te enfrentas A un enemigo Totalmente poderoso Para ti Sagitario Que documento Vas a firmar Vas a estar susceptible En motivo Te preocupa Un recinto Donde descansan Los restos De un familiar tuyo Que quisiste Con el alma Con el corazón No permitas Que nadie abuse De ti No permitas Que nadie Juegue contigo Vas a pensar En tu madre Vas a pensar En tu padre Que en el pasado Te dieron sabios consejos Para que nunca Tomaras un camino equivocado Para que nunca Tuvieses un camino torcido No permitas No permitas Que nadie Te quite lo que te corresponde Por derecho Y por naturaleza Una noticia Que te llega Que te va a alegrar el alma Y te va a alegrar el corazón Una noticia Que va a llenar Todas y cada una De tus expectativas Una gran noticia Que alimenta Tu espíritu Una gran noticia Que alimenta Tu corazón Veo que vas a hacer Una remodelación En tu casa Vas a montar Tu propio negocio Sal de tu zona De confort No esperes A que nadie Te lleve a tu casa Lo que te corresponde Por derecho Y por naturaleza Tenga mucho cuidado Aquí con lo que usted Vaya a afirmar Que le vaya a traer Problemas Le preocupa Su tranquilidad Le preocupa Su calma Le preocupa Su bienestar Oro significa Que vas a estar bien Por la gloria Del Padre Creador Vas a estar bien Abrázase Abrázate Abrázate Y demóítrate Cuanto te quieres Un dolor Una tristeza Un llanto Te asocias Con un grupo Que son gente Trabajadora Gente buena Sientes Que tu relación No está Estable No está Sólida No está Viable No está firme Entonces Ten mucho cuidado Aquí Que en tu relación Vaya a pasar Un momento de crisis Quizás un momento Tormentoso Donde ambos Quieran algo Pero no No se ponen de acuerdo Para luchar Por ese algo Tu por este camino Tu pareja por el otro camino Cuidado usted Vaya a tener Una conversación Muy caliente Muy ángila Con alguien Que no te gusta Espada Espada A veces te provoca A veces te provoca Llorar Te envuelves En algo religioso Te envuelves En algo esotérico Te envuelves En algo Totalmente espiritual Vas a tener Un dinero En tus manos Escríbelo Escríbelo Como que Me llamo Hermes Ramírez Escríbelo Tú te vas a levantar Vas a tener Tu propio negocio Firmas Un pacto de negocios Va a haber una celebración Una fiesta Un compartir Un cumpleaños Pero también veo Que vas a asistir A un templo religioso Espada Oro Dice aquí Lastas un dinero En un asunto De familia De salud Hay una ruptura Se descubre Una infidelidad Sientes Una gran alegría Y una gran satisfacción Por alguien Que te apoya A nivel personal A nivel profesional Significa un dolor Una tristeza Un llanto Algo que en el alma Y en el corazón Te perturba Sientes Que tienes muchas cosas Que dar Muchas cosas Que ofrecer Te enfrentas A un enemigo Totalmente poderoso Para ti Sagitario Que documento Vas a firmar Vas a estar Susceptible En motivo Te preocupa Un recinto Donde Descansan Los restos De un familiar tuyo Que quisiste Con el alma Con el corazón No permitas Que nadie abuse De ti No permitas Que nadie Juegue contigo Vas a pensar En tu madre Vas a pensar En tu padre Que en el pasado Te dieron sabios consejos Para que nunca Tomaras un camino equivocado Para que nunca Tuvieses un camino torcido No permitas Que nadie Te quite Lo que te corresponde Por derecho Y por naturaleza Una noticia Una noticia Que te llega Que te va a alegrar El alma Y te va a alegrar El corazón Una noticia Que va a llenar Todas y cada una De tus expectativas Una gran noticia Que alimenta Tu espíritu Una gran noticia Que alimenta Tu corazón Veo que vas a hacer Una remodelación En tu casa Vas a montar Tu propio negocio Sal de tu zona De confort No esperes A que nadie Te lleve a tu casa Lo que te corresponde Por derecho Y por naturaleza Tenga mucho cuidado Aquí con lo que usted Vaya a afirmar Que le vaya a traer Problemas Le preocupa Su tranquilidad Le preocupa Su calma Le preocupa Su bienestar Oro significa Que vas a estar bien Por la gloria Del padre creador Vas a estar bien Abrázate 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 Y demuéstrate Cuanto te quieres Conseguir Música 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 Gracias por ver el video.